Es una eterna espiral La historia que nos alcanza La historia que nos alcanza Entre lo oscuro y banal Pantanguito de esperanza Líbranos de todo mal Música Ante todo el desencanto Que hoy domina este planeta Que hoy domina este planeta Música Ay, la, la, la Para disolver el llanto Como dijera violenta Solo el amor con su manto Música Hasta cuando la violencia ya Hasta cuando la violencia La miseria y el horror La miseria y el horror Música De la santa inteligencia De la tierra y el sudor De la tierra y el sudor Que renazca nuestra esencia Música 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 Música